¿Has visto una cuesta de septiembre como esta? No. Se acabó agosto, que hemos gastado mucho y hay que acumular dinero para el piso, el coche y todo, si no los bancos nos comen. ¿Cuántos trabajos tienes? Muchos. Yo la cuesta de septiembre, la empiezo el 1 de septiembre y la termino el 1 de septiembre. En Comando Actualidad, septiembre cuesta. El miércoles a las 10 de la noche en la UNO.